¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. Pidió que lo viéramos juntos antes de ver cualquier otra cosa. Si están viendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes. Ya estoy bien. Ya soy libre. Estoy segura de que me recordarán y mientras lo hagan estaré entre ustedes. Reparta mis cosas entre quienes necesiten un recuerdo. Por favor, no estén tristes. Piensen que estoy cerca, incluso más cerca que antes. Estoy en sus pensamientos. Estoy en mi nieta. Sé que en algún momento volveremos a encontrarnos en espíritu. Pero mientras tanto piensen que estoy en sus recuerdos. Muy, muy cerca. Raúl. Te amo. Te amaré siempre. Me has hecho una mujer muy feliz. Gracias. Gracias. Ophelia, hijos, los adoro. Siempre estaré ahí protegiéndolos y queriéndolos. He tenido una hermosa vida. No tengo nada de qué quejarme. He sido muy feliz. Gracias. Gracias. Leí en un libro que... Es que los espíritus ayudan más a la gente cuando está contenta. Así es que... Vamos a ser fuertes porque... Eso es lo que le hubiera gustado a Alicia. Sí. Sí, es verdad. Pero es difícil. Yo la extraño mucho. Yo también, pa. Pero hay que ponernos a pensar que... Que ella ya no sufre. Que nos dejó todo listo. No toda la gente tiene esa suerte. La torta de naranja. La torta de naranja la tengo que preparar. Todas las mujeres de la familia la han hecho bien. Así que la tengo que hacer ahora. Sobrina, no tienes que cocinarla en este momento. No, no, tía. Sí, sí tengo que hacerla. Y además... Además, quiero hacerla. Así que tomen asiento y... Y prepárense para comer la mejor torta de naranja que van a probar en sus vidas. Yo voy a hacer café para todos. Yo te digo. Tú vas a estar viva. Siempre. Y aunque Ofelia y yo no lleguemos a casarnos... Te voy a rehacer mi vida. Nunca te voy a olvidar. ¿Qué haces acá? Sé que te habías ido. Quería saber si te vas bien. Estaba preocupada por ti. No tienes por qué ser tan dulce. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Ah? Ahora retírate, por favor. Pero quiero decirte una cosa. No vuelvas a emborracharte de esa forma. Ni a dejarte llevar por la tristeza y por el odio. El odio no sirve para nada. No da plata. Arruga. Gracias. Gracias por el consejo. Muy bien. Ahora, por favor, retírate. Muy bien. Pero antes prométeme que vas a tener éxito en lo que sea que hagas. Quiero sentirme orgullosa de ti. Tú puedes lograr lo que quieras, Iván. Solo tienes que proponértelo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo pueda lograrlo? Claro que sí. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? En eso tú y yo somos iguales. Podemos lograr lo que querramos. Y no tenemos límites. Hubiéramos tenido una lindísima historia de amor. Qué pena. Ahora otra vez. Te gusta jugar, ¿no? ¿Te gusta jugar? Me encanta. Me encanta. Me encanta jugar. Siempre he pensado que la vida es como un gran tablero de ajedrez. ¿Quieres jugar conmigo? Traje esto para ti. Sí, para ti. Es mi corazón. Quiero que lo tengas tú, porque tú eres la dueña de él. Pero no te emociones, porque los diamantes son sintéticos y no es de oro, sino de plata. Pero igual. Si tú me lo has dado, para mí es como si valiera mil millones de dólares. Te amo. Te amo, mi amor. Yoli. Yoli. ¿En qué piensas, amiga? Nada, mija. Es increíble cómo salimos de un problema para entrar a otro, amiga. Hasta ahora me cuesta creer que Iván se haya puesto como una mula con el tema de la operación de Hugo. Ay, hijo. Yo la verdad ya no espero nada de nadie. Solo quiero que me dejen trabajar tranquila. No sé, es mucho pedir. ¿Y tú? ¿Has sabido algo de Otoniel? Nada. No he sabido nada, pero tampoco quiero saber de él. Yo, por la tranquilidad de mis hijos, yo tengo que estar bien, equilibrada, bien con mis emociones. Y aunque él me haya roto el corazón, amiga, yo no puedo sentir nada malo por él. Buenos días. Muy bien. Hola, chicas. ¿Cómo están? Lore, hablé con tu mamá. Quedamos en que iba este fin de semana a verla para pasar el rato. Y yo creo que tú ya le puedes ir llevando esto que lo acabo de terminar. Qué lindo te quedó, amiga. Qué bien hecho está y de muy buena calidad. Es baby alpaca arequipeña. Una caricia para la piel. Y debe abrigar bien rico. Y de muy buena calidad. No, no es muy buena. Es excelente calidad. Porque si lo hizo mi hermana es A1. A tu mamá le va a quedar espectacular. Señora, yo no le puedo recibir esto. Ay, ¿por qué? ¿Es el color? ¿No le va a gustar? Pero dime qué color le gusta. De repente, ¿le gustará más un chalcito o una chumpita? No, es que usted no entiende. Amor, ¿estás bien? Se te ve inquieta. ¿Pasa algo? Lorea. ¿Qué tienes, hija? ¿Te sientes bien? No. Me siento terriblemente mal. Señora, yo no merezco que usted haga cosas tan bonitas para mi mamá. Menos después de lo mala que he sido. ¿Qué dices, Lorea? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? Yo me he portado muy mal con usted. Ya no puedo más. Yo... robé la colección de vestidos de novia del concurso y se la entregué a la señora María Eduarda. Y permití que le echaré la culpa al señor Iván. ¿Qué quieres de mí? Saber si puedo salirme con la mía. ¿Y tú? Quiero que te vayas. Vete. En serio, vete. ¿De verdad quieres que me vaya, Iván? No creo. ¿Qué te pasa? ¿Estás jugando conmigo? ¿Eso es? Tú me has dicho que no podemos estar juntos. Eres una empresaria millonaria. Y yo tan solo soy un pobre trotamundo que no tiene ni un sol para comer. No me importa si tienes plata o no. Tienes cerebro, que es más importante. Me encantan los hombres con cerebro. Sí, ya. El cerebro es el órgano más importante, más sexy del ser humano. ¿Sabías eso? El que diga lo contrario no sabe nada de la vida. Está bien. Gracias, gracias. Gracias por la clase de anatomía, pero ya no quiero más. Por favor, vete, retírate. Vete, por favor, vete. Tienes manos suaves. Luezas. Fuertes. Tienes las manos de un hombre de verdad. ¿Qué? ¿Qué? Iván, eres muy atractivo y muy inteligente. Pero eres un pusilánime. Eres un cobarde. ¿De qué hablas? ¿De qué no te atreves a tomar lo que es tuyo? Y hacer lo que te provoque. ¿Quieres algo? Tómalo. ¿Eres un hombre? Pórtate como hotel. Toma de una maldita vez. Lo que es tuyo. Si puedes. ¡Cállalo! Toma de una maldita vez. ¡Cállalo! 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 La señora me buscó, me pidió que hagamos el trato Me ofreció bastante dinero y yo le dije que no Luego me ofreció más y aún así me negué Pero fue tanta la cantidad de dinero que me ofreció que no pude rechazarlo ¿Tú traicionaste a la mujer que ayudó a tu propia madre? ¡Eres una desgraciada! Me peleé con Iván por tu culpa, Lorena Le dije cosas horribles Lo ofendí delante de su propio hijo ¿Cómo pudiste hacerme esto? Necesitaba la plata, señora, por favor, perdóneme Voy a llamar a la policía ¡No, no lo llamen! La señora me amenazó, me dijo que iba a hacer algo horrible si yo le decía algo a alguien Si ella no te hace algo horrible, te lo vamos a hacer nosotras, ¿me entiendes? ¿No viste todas las horas que ella entregó a este trabajo? ¡Eres una mala persona! Tú sabes